Los comerciantes del mercado Nuevo Progreso ahora son dueños de sus propios puestos de venta. Esto tras la privatización del centro de abastos que fue posible gracias a las coordinaciones del presidente del establecimiento Pablo Astola Cajachagua y la Municipalidad Provincial del Santa. El pago de los 2.155.28 metros cuadrados del predio se hizo al contado, significando un costo de 555.619 neosoles. Mejorar nuestro centro de abastos y también mejorar nuestros servicios hacia la colectividad chimbotana. Ese es el anhelo que nosotros hemos puesto las fuerzas suficientes como para mejorar todo en cuanto se refiere a la atención al público. El dirigente comentó que la firma de la resolución que declara a los 249 comerciantes, como propietarios de sus stands, se realizó el viernes pasado. Sin embargo, recién se hizo la entrega oficial del documento con el que los agremiados podrán iniciar el proyecto de remodelación del local. Nosotros ya estamos trabajando en el proyecto que poco tiempo lo vamos a construir. Y acá a corto tiempo vamos a sanear que es una parte que nos falta y posteriormente ya se va a plasmar el proyecto. Por su parte, Ángel Salgado Arroyo, presidente del Comité Especial de Privatización del Mercado, indicó que más adelante, con las mejoras en el establecimiento, los comerciantes podrán estar a la altura de los principales centros comerciales de Chimbote y así podrán generar más movimiento económico. Para que luego, a través de línea de crédito, ustedes se vuelvan competitivos ante negocios de gran envergadura que ya estamos operando ya en esta ciudad. Este trabajo, con tantos sacrificios que hemos logrado, se debe también al esfuerzo de la Junta Directiva, presidida por la ciudad de la Escuela, está en mano izquierda, en centros viajes salimos. Hemos tenido por los dos ocho viajes a la Dirección Nacional de Construcción del Ministerio de Vivienda, San Emilio de Construcción.